El otro día, yendo a casa de una amiga, me di cuenta de que hay auténticos porteros vocacionales. Tú llegas allí a casa, pero ellos siempre están ahí, sin pestañear, sin hacer ruido, como si formaran parte del mobiliario urbano, pero no se pierden una. Es como si tuvieran un escáner integrado, ¿no? Ellos saben tus gustos, tus costumbres, tus horarios, lo saben todo. Porque además, tú les interrogas un poco y enseguida cantan. Por ejemplo, tú dices, ¿dónde estaba la...? Esa, se acaba de salir, se acaba de salir corriendo. Además, lleva la basura en la mano, lleva una chaqueta y la etiqueta colgando, o sea que hasta la noche no llega. Claro, pues así, un auténtico registro de entradas y de salidas es lo que a lo mejor muchos nos encontramos con nuestros vecinos. Para hablar de nuestro próximo invitado, tenemos que decir que es un especialista en analítica web. Él se llama Adrián Segovia. Sonido. Sonido. Pues nada, de mano, mano. Va a ser. Muchísimas gracias. Ahora sí, ¿verdad? Sí, vale. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar con todos vosotros. La verdad es que dejarte el penúltimo para hablar de analítica web no es de las cosas más sexys del mundo. Así que voy a intentar explicaros brevemente y con la mayor de las energías en qué consiste esta actividad. Muy bien, lo primero que tenéis que empezar a pensar sobre analítica web es que vosotros, o normalmente vosotros, os tenéis que olvidar de todo esto que se habla del Big Data. Google Analytics, que a partir de ahora tendrá que ser vuestro mejor amigo en los sites que manejéis o la herramienta de medición que tengáis. Entonces, tenéis que empezar a olvidaros de los datos grandes, de los datos que de verdad están invadiendo en la red, que muchas veces son muchos y normalmente no quieren decir demasiadas cosas. Vosotros vais a tener que centraros en datos simples y efectivos que de verdad tengan rendimiento para vuestro negocio. Eso va a ser lo primero. Lo siguiente, que no va a haber mejor analista web que vosotros, de la actividad o del negocio que estéis midiendo. No lo va a haber, porque al final sois vosotros los que os vais a estar jugando el dinero, el puesto, el trabajo o lo que se estéis jugando. Bueno, como todas las disciplinas, la analítica web. Nosotros también tenemos nuestro gurú, se llama Binash Kauci, que es el Google Evangelist en Web Analytics de Google. Y bueno, pues es una persona muy recomendable. Nosotros tenemos también nuestro manifiesto, que nos gusta mucho porque al final es muy aplicable a todo lo que es las actividades en Internet. Creemos en el poder de la gente, no en el poder de las herramientas. Mucha gente se cree que la analítica es un trabajo meramente de herramientas y no se trata de eso. Lo que se trata es de pensar sobre el dato, reflexionar sobre lo que está pasando. No analizamos los trabajos reporting. Para nosotros no es importante el hecho de estar reportando todo el día al jefe, por aquello de que parece que tienes que enviar muchísimos excels para demostrar al jefe que estás trabajando. Y eso al final lo que acaba es en el correo electrónico, en una bandeja que se llama eliminar al pesado de los datos, cuando van llegando continuamente. Tampoco creemos que sea importante, y esto es un mal que hemos heredado, analizar solo los qués, sino que ahora con las herramientas de analítica web podemos llegar a los porqués, que es lo que de verdad va a ser interesante para nosotros. El siguiente punto que es más filosófico, pero tremendamente real en lo que está pasando ahora mismo. Abinaz lo cita, como cree que Internet ha nacido para que fracasemos más rápidamente. Y no tenéis que echar más un vistazo ahí para lo que está pasando en muchísimos sectores. Hablo de medios como la música, hablo de medios como el sector en el que me encuentro yo, que son los medios de comunicación. Pensadlo bien, pensad lo que está pasando y el auténtico problema que están teniendo muchísimos medios. En la película esta de la red social, cuando le preguntaba a Sim Parker a la chica, cuando le decía, bueno, pero a ti te cerraron Napster, al fin y al cabo fue un fracaso. Y le dijo él, pues bastante irónico, ¿te comprarías un CD? Y efectivamente eso es lo que está pasando. Cuando estamos en Internet, determinados modelos nos están demostrando, no es Internet el causante, nos están demostrando que antes hacíamos algo mal. Y es importante que ahora mismo tenemos la capacidad de analizarlo. Y la analítica web es compleja, desde luego que sí, no os voy a engañar. Es compleja, pero también es altamente reconfortante. Muy bien, esta es la definición, muy rápida, muy sencilla. El estudio de la actividad de un sitio web a partir de los datos extraídos de la navegación del usuario. Es decir, vosotros entráis en un site, depositamos una cookie en vuestro navegador y empezamos a extraer toda la información. De manera anónima, por supuesto. Porque si no sería ilegal. Pero sobre eso vamos a poder saber muchísimas cosas de vosotros. Muchísimas, infinitas, más de las que os imagináis. Pero el proceso no acaba aquí. El proceso sigue en la optimización. El buen analista web es aquel que se encarga de optimizar el site conforme a los resultados que están viniendo. Toma de decisiones. El hecho de manejar datos no tiene prácticamente interés. Y sobre todo con esta mentalidad. Para mí este es el verdadero cambio de lo que está pasando en Internet. ¿Cuántas veces nos han dicho esa frase de, bueno, si algo funciona no lo toques mucho, déjalo así. No, es que llevamos 25 años haciéndolo así. Llevas 25 años haciéndolo así, pero es que tienes un problema. Y es que hay una empresa que se llama Amazon que te va a destrozar. Porque para entrar en España no necesitan contratar un centro, contratar a mil empleados. Y van a vender y ya están vendiendo. Sus costes operativos son menores y lo van a conseguir. Entonces es muy importante tener esto en mente. Si algo funciona, cámbialo. O ya deberías estar pensando en cambiando. Además vas a trabajar con organizaciones. Organizaciones que ya de por sí son complejas. Vosotros las vais a crear y se van a complicar. Y los roles del analista web van a ser complicados de identificar. Al final, pensadlo bien. Lo más reflexivo. ¿Qué es lo que tenéis que hacer cuando tenéis un sitio web? Tenemos una intención del usuario, que es el usuario que va a entrar en nuestro sitio. Y vosotros le transmitís una propuesta web. Así de simple. Y esto es lo que trabajamos. Se complica un poco más porque luego vamos a tener que intentar cautivarle con la atención que nos va a devolver. Que al final eso será una moneda de intercambio. Si te dedicas a la publicidad, pues intercambio publicitario. Y lo que harás es vender su atención. La atención del usuario. Tú vas a pelear porque tu propuesta web tenga una simbiosis entre lo que es la intención del usuario, la atención que te preste y la propuesta que tú seas capaz de dar. Lo complicamos un poco con la optimización. Y en realidad, esto es lo que tienes que intentar tener. Tu propuesta web tiene que estar encaminado a eso. Y cualquier resultado que analices que no vaya encaminado a un objetivo de que se fusionen todos los elementos, estarás haciéndolo mal. Y además es muy interesante porque hay sites que viven escenarios así. ¿Cuál creéis? ¿Cuál os imagináis? Un escenario en donde todo converja. Una búsqueda. Una búsqueda es el elemento más perfecto. Es la combinación máxima. Incluso en el modelo de negocio. Busco algo, tengo el 100% de mi atención dedicada a esa búsqueda. Y el resultado que obtengo es maravilloso. Incluso, sobre todo, es maravilloso para Google. En el sentido de que es la adecuación perfecta entre la atención, la propuesta del sitio web y el resultado que está dando. A la prueba están los hechos. No sé cuántos pensáis en realizar una búsqueda fuera de este entorno de Google. Y al final, es una de las empresas que puedes demostrar cómo ha encontrado ese ecosistema. Y los ecosistemas funcionan. Y sobre todo se demuestra en el modelo de negocio que al final es lo interesante. 716 millones de euros al mes más que Facebook. En ingreso neto, no en facturación. Estos son los resultados. Muchas veces nos fascinamos cuando vemos los resultados. No nos damos cuenta que estamos hablando de una empresa que puede llegar a ganar 9.737 millones de dólares. En este caso estoy hablando de un ingreso anual. Imaginaros los datos de facturación. Es fascinante. Los números al final funcionan. Por lo tanto, tenéis que tener muy claro la intención del usuario. El usuario tiene un objetivo para con vosotros. ¿Cómo lo vais a medir? ¿Cómo vais a medir esa atención? Esa actividad que realiza el usuario en vuestro site. Y para esto podréis analizar muchísimas cosas. Muchísimas cosas relacionadas también con el negocio. Que es lo que de verdad es importante. Y por supuesto, vosotros. Mucha gente se olvida de eso. Mucha gente se olvida de proyectar algo que de verdad vaya a satisfacer las necesidades de los usuarios. El objetivo. La famosa palabra. ¿Conocéis este site? Bien, no tenían que ir cuando nacieron al simple dato. ¿Cuántos habéis tenido la maravillosa experiencia de navegación y de comprar algo en Amazon? Es fascinante. No necesito un dependiente que no sabe de analítica web para recomendarme un libro. Simplemente tengo que realizar una búsqueda. ¿Y por qué? Esto es lo que dijo Gustavo García cuando le vendió la empresa, su empresa ByBip a Amazon. Lo que más me sorprendió de esta compañía es que todos, del primer al último empleado, estaban centrados en un mismo objetivo. ¿Cuál diríais que es su objetivo? Simple y llanamente. ¿Cuántas veces navegáis por un sitio y decís, qué objetivo tendrá? ¿Qué es lo que me quiere vender? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cuántas veces aterricéis en una página y rebotáis en lo que se llama el bone rate, la tasa de abandono y volvéis? ¿Cuántas veces os pasa esto al día o al mes en las navegaciones de los seis que vais? Porque no se cuidan las landing pages, no se cuidan los objetivos. Y es importantísimo la propuesta del sitio web. Simplemente, con una búsqueda, ellos ya te recomiendan los libros de abajo. No hace falta que esté registrado. Datos simples. Quiero un libro de analítica web, de cocina o de lo que quiera. Y por supuesto, lo más seguro es que si estoy interesado en el tema, una simple relación semántica me haga caer en la compra de los demás libros. Analítica web, simple y llana. ¿Cómo poder vender más? Un dato simple. No necesito estar registrado. Si además le tengo registrado, pues ya es una maravilla porque le podré hacer ofertas concretas, etcétera, etcétera. Indicadores. A mí me encanta cuando los medios nos dedicamos a decir que tenemos 35, 45, 65 millones de usuarios, que en el fondo son cookies, pero estas métricas son mucho más interesantes. Fijaros, ingreso por usuario. Nos encantan muchísimos sectores, pero al final este tendría que de verdad ser el gráfico que nos hiciera ser fans de determinadas empresas. Muy bien. Y además incluso negocio, llama negocio. Ellos mismos en un resultado de una página pueden vender publicidad asociada. Y es muy interesante. Por supuesto hay que medir siempre. ¿Conocéis este site? ¿Cuántos tenéis un perfil en LinkedIn? Muy bien. Pues LinkedIn, ahora que vosotros ya lo sabéis usar, LinkedIn nació en su día. ¿Y qué objetivo tenía? ¿Cuál objetivo? En la cabeza. A partir de ahora, siempre que navegáis por un site, haceros la pregunta. ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué objetivo quiere este site? ¿Qué objetivo quiere esta página concreta? ¿Qué objetivo tenía LinkedIn cuando nació? ¿Alguien se anima? Quedé un grito directamente. ¿Objetivo? Muy simple. ¿Qué objetivo? Ok, tengo algo nuevo, pero había un problema de recurrencia. ¿Cuántas veces cuando te hacías el perfil de LinkedIn entrabas todos los días? Muy poca gente. Y enseguida en los números podías detectar cuáles eran los problemas. Tengo un problema de recurrencia. No vuelve el usuario. ¿Qué me invento? ¿Qué le pregunto a la herramienta analítica que me devuelva una solución a este problema real que tengo? No tengo que saber que tengo 10.000 usuarios únicos al día. Eso me da igual. Lo que tengo que saber es los problemas que tiene mi site, identificarlos con números y enseguida devolver un resultado de optimización. Pues mira lo que se inventaron. ¿Cuánta gente de vosotros tenéis el perfil al 100%? Vamos a picar al usuario. Vamos a hacer que vuelva. Vamos a meter elementos en la página que les haga volver. Porque esto, ojo, cuando se buscan perfiles profesionales, lo miramos. Es muy difícil que digas que eres un profesional digital y no tengas el perfil al 100%. Necesitarías intentar moverlo de muchas maneras para tenerlo. Es un indicador. Ya te está hablando del perfil de ese señor. Además, ¿qué otros objetivos tengo? Pues tendré que ganar dinero, ¿no? Y parece que soy un soporte que con la publicidad, pues igual lo tengo un poco complicado. ¿Qué le podría pedir a la herramienta de analítica web para que me diga cómo voy a poder yo ganar dinero? Me da igual un poco el modelo de negocio. ¿Cómo voy a poder ganar dinero? ¿Qué es lo que hacéis en LinkedIn? ¿Cuántos de vosotros hacéis esto? Ver quién ha visto mi perfil. Es el elemento vital. Es lo que nos interesa. ¿Quién nos está mirando? Bien. Pues si el 80% de los usuarios hace clic en este elemento, vaya, ahí parece que vas a poder pensar en un elemento premium. Efectivamente, así lo hicieron. Y cuando salieron a bolsa y ya habían identificado sus elementos, hiring solution, que serían soluciones premium para empresas de cazatalentos, marketing solution, porque efectivamente vas a poder ofrecer una publicidad muy segmentada y vas a tener unos elementos buenos, pero sobre todo el premium subscription. ¿Cómo eso puede crecer y hacer al usuario esa parte anecdótica de las redes sociales y que tanto nos gusta, que es la de cotillear, y que es muy interesante? Seáis tradicionales. No hace falta que inventemos cosas complicadas. Con la analítica podemos hacer muchas cosas. ¿Qué problema puede tener Toyota con esta página cuando aterrizas? ¿Qué puedes hacer en esta página? ¿Qué puedes medir? A lo mejor no vas a vender coches aquí. No me interesa tanto vender coches. ¿Qué objetivo puede tener? Y pensarlo, siempre se puede analizar algo en una página. Me da igual si el negocio es muy offline. Siempre habrá algo interesante para analizar en online. Y en la página anterior está claro, si mides cada uno de los elementos, puedes maximizar el proceso de producción. Tú sabes que en un momento de la producción del vehículo tienes que elegir un color. Porque luego los pintarás para la selección de la gente, etc. Pues bien, marcando cada uno de los elementos sabrías que de IP española usted no fabrique en lila. Porque no lo visita nadie. Nadie ha solicitado la opción de lila en cada uno de los elementos de la configuración. Puedes llegar a saberlo prácticamente todo. Solo tienes que echar la imaginación y saber cómo poder responder a un objetivo o a una necesidad real que tenga tu compañía. Ok, la indefinición del objetivo es importante. La banca es un buen ejemplo de indefinición de objetivo. Normalmente cuando decías, además podrían hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, vincular la cookie, que es la que os hablaba antes, al dato de registro. En cuanto vosotros ponéis los datos, os podrían identificar. Y a lo mejor tienes un problema y dices, bueno, me voy a mirar los préstamos personales. Aunque ahora tampoco dan muchos créditos. Pero bueno, automáticamente no tendrías ni que ir a la sucursal. Sabrían que Pablo López está mirando un producto financiero. Y automáticamente os devolverían un email, automáticamente, diciendo, si sois solventes, etc. Entra en la web y te damos un crédito de 6.000 euros. O cualquier otro producto financiero. Se acabó la sucursal. Se acabó la sucursal en ese sentido. Porque hay conversaciones que a lo mejor cuestan más y con los datos los podríamos obtener. También es cierto que formularios, cosas que se equivocan. ¿Cuál os parece más simple? A o B. ¿Por qué nos hemos obsesionado toda la vida? Nos hacen medir las tasas de abandono, pero no se ve claramente que este formulario es largo. No necesitas pedirle al usuario hasta el número de hijos que tiene. Un ejemplo bueno. ¿Qué os sugiere esta página? De Port Villat. Se ve el objetivo claro desde que entras, desde el primer momento. Vender, vender y además especializado. Hay un site que me encantó. Además ha tenido premios. Es una startup maravillosa. Y me encanta por eso. Porque tiene el objetivo. Y han invertido sus padres. Lo cual es maravilloso. Pero es que tienen el objetivo claro desde el primer momento. No te ofrecen nada. Está pensada la propuesta de sitio web que quieren ofrecer. Con que le metan analítica allá detrás, los resultados pueden ser excelentes. Y otros fracasos, por ejemplo, y pongo un ejemplo del país, porque si no, ¿por qué no vendo vaquitas Coe? Bien, pues esto te viene la gente siempre en la empresa. ¿Por qué no vendo vaquitas Coe? Y tú te pones a analizar los embudos de conversión, donde cae la gente, analizas el número total de usuarios que tienes. Y dices, pero ¿por qué no estaré vendiendo vaquitas Coe? Hemos hecho una inversión. Tenemos un montón de ellas metidas en una caja. Pues simplemente habría que hacer una búsqueda en Google y ver que la misma vaca cuesta 36 euros. Y además está mejor posicionada que la tuya. El usuario no es gilipollas. Y esto es muy importante tenerlo también en cuenta cuando tienes un e-commerce. Tienes que tener variables de marketing de toda la vida metidas en la cabeza. Porque efectivamente internet es muy disruptivo. Pero hay que aprovecharse también de las cosas buenas que se han trabajado en otros sectores. El marketing es marketing. Y efectivamente el online tiene una serie de, una muletilla que lo hace muy especializado. Pero no nos olvidemos de las variables de toda la vida. ¿Qué quiere este banner? ¿Vender viajes a Chile? Diríais. Y bien, ¿y por qué el landing page es este? Esto pasa constantemente. Y estoy hablando de la web del corte inglés. Pasa constantemente. Escapadas de Semana Santa, aterrizas en una landing page que no te lleva a la página. Y no ves ofertas de Semana Santa por ningún lado. Aquí no me dice la palabra Chile en ningún lado, lo comprobé en el código fuente. En ningún lado. Entonces, claro, esto no es pensar en la propuesta del sitio web que tú tienes. Incluso en algunos microsites de campaña ni siquiera meten Google Analytics. Que es gratis. Bueno, ahora tiene una versión premium, pero bueno, da igual. Entonces, claro, vamos mal. Vamos mal si no le prestamos la atención a las páginas. Desde las empresas grandes hasta las pequeñas. Me da igual. ¿Cinco ya? No me lo puedo creer. Facebook. Bueno, tengo que acelerar porque tenía muchas cosas que presentar. Bien, Facebook. ¿Qué objetivo tiene? ¿Cambiar el mundo? Exacto, cambiar el mundo. Pero ahora su objetivo es salir a bolsa. Y para ello van a tener que cuidar mucho a su usuario. Van a tener que cuidar la atención que prestan. Porque efectivamente algunos de los indicadores no son del todo buenos. Tendrán que contrastarlo. ¿Tú qué vas a tener que medir? Mi propuesta de web se está adaptando a la actividad del usuario. Y sobre eso tendré que analizar muchísimas cosas. Podrás ver ejemplos de competencia. Y sobre todo prestar atención. Si yo fuese 20, miraría mucho la actividad de mi usuario. Y me preocuparía mucho de algunas cosas que están pasando. De algunas métricas de actividad del usuario que veo que se caen. Muy bien, esto no es publicidad. Es simplemente de poneros los objetivos que tiene el país. El contenido. Al final siempre vamos a tener que optimizar un contenido. Y del contenido, me da igual. Cuando hablo de contenido no penséis en una noticia. Pensad en una landing page cualquiera. Cualquier producto que queráis vender. Eso es analizable, optimizable, cambiante, sensible a modas, ideas, opiniones. Es social, es susceptible a una sola página. Una auténtica oportunidad de comunicación. Que es lo que os brinda Internet. Pero cuidado, porque el volumen engaña. Fijaros, ranking de sitios más vistos en información general en Malasia. Y el New York Times ocupa la segunda posición. Sin embargo, cuando profundizas en sus métricas, ves que no presta ninguna atención el usuario. ¿No será que nos estamos hablando de buscadores? ¿Cuántos hicisteis esta búsqueda? ¿Cuántos la hicisteis? Millones de personas. Millones de personas a raíz de los resultados. Si sabéis cuál era el primer resultado de la página, este. ¿Y qué hacía Google? Romper la ruptura de la intención del usuario y la atención en la propuesta de mi sitio web. Esas bromas de Google, el volumen engaña. Así hay que analizar los datos. No hay que analizarlos con volumen. Hay que analizarlos en su conjunto. Hay que ver todos los indicadores. Porque si no, como tenemos muchísimos errores. Las puertas de entrada, fundamental. Es un segmento que os da Google Analytics de manera automática. Tenéis que verlos. Y ver dónde aterriza la gente. Y ver por qué está pasando esto. Por ejemplo, mi blog. Yo me las prometí a felices. Pero si analizo profundamente, tengo que la gente que me viene de buscadores solo está un segundo conmigo. Por lo tanto, ese usuario no me sirve para nada. Y si yo quisiera vender publicidad, estaría engañando a mi anunciante. Pase internet continuamente. Bien, podremos detectar las puertas de entrada. Analizar lo que está pasando con las redes sociales. Y por supuesto, apostar. La importancia de crear marca. ¿Conocéis este site? Venga, gritad cuál es. ¿Conocéis este site? ¿Conocéis este site? El país. Es que hemos cambiado de diseño hace poco, por eso... ¿Conocéis este site? ¿Conocéis este site? El ABC. ¿Conocéis este site? 20 minutos. ¿Conocéis este site? LaInformacion.com. ¿Conocéis este site? Euroresidentes.com. Tiene más audiencia que todos los que he enseñado anteriormente, excepto el mundo y el país. Fijaros lo que es interesante. Pero la marca es importante porque venderás poco branding si no incentivas tus campañas de marca. Y las podrás medir. La marca es importante y se puede medir. Ojo, me da igual los transaccionales. El proceso de creación de contenido y acabo. Ah, perdonad. Me da igual si son informativos, transaccionales. Me da igual el tipo de contenido. Lo interesante de esto es que la tecnología es muy importante, que el nuevo proceso de creación de contenido tiene que regirse por edición, distribución, conversación y los cambios que puedas realizar. Por supuesto, tener en cuenta que el amarillismo funciona y el sentido del humor también. Sobre todo si aprovechas el amarillismo sobre acontecimientos informativos. Has de sorprender continuamente. Continuamente. Tú cada vez... Cada página que vas a hacer es una oportunidad de comunicación. Y por favor, tienes que ponerte en la cabeza el hecho de sorprender. ¿Cuántos os habéis fijado en el cerdo? Pues la otra es la primera dama americana. Es la mujer, es Michelle Obama. Pero no, si yo pongo un cerdo, obviamente, tendré más atención. Y lo tendré que medir. Y tendré que medir. Tendré que hacer pruebas. ¿Cuál funciona mejor? Puedo hacer un A-B testing. Por supuesto, tengo que centrarme en la medición. Tengo que atender al contenido móvil, que es importantísimo y que nos estamos olvidando. Hablamos siempre de web y el móvil ya es... Yo la apuesta que tendría clara es por los contenidos móviles. Buscar originalidad y siempre, siempre se podrá superar una imagen. ¿Cómo puedo superar la imagen del cerdo? Pues siempre podré hacer cosas más originales. Y las podré medir y ver los resultados y cómo está teniendo. Por supuesto, cuidando que tengo una influencia y un valor, etc. Todo ha cambiado. Es importante. Fijaros en una noticia del país, ¿cómo resucita? Las jerarquías ya no las marcas tú desde el punto de vista del contenido. El usuario es capaz de levantar una noticia. Este es el comportamiento de una noticia. Prácticamente desde Facebook, con un 90% de tráfico de entrada social, se mete como uno de los temas más vistos en el país. Esto es importante. Todo ha cambiado. Lo que no ha cambiado es esto. El ingreso, el coste y la satisfacción del usuario. Y esto también es importante a la hora de analizar métricas. Pero claro, la monetización es otra historia. Solo tengo 20 minutos. Esta charla normalmente la doy en 5 horas, en clases. Así que tengo. Y cierro simplemente diciendo, por favor, pensad siempre en la propuesta de sitio web que tenéis que ofrecer. Marcaros unos objetivos o un objetivo, si puede ser muy claro, y ese es el objetivo central. Mide constantemente los resultados. Google Analytics te irá bien. Y sed sinceros. Porque os van a dar unos datos. Y con eso veréis si estáis funcionando o no. Y tenéis que tomar decisiones al respecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián. ¿Una pregunta para Adrián? ¿Alguien tiene alguna duda que quiera aprovechar? Allí. En el palco. Estratégicamente es un poco más complicado que eso. Al final, bueno, realmente estábamos ofreciendo un periódico en abierto y ofrecemos un periódico en abierto. Ahora mismo, bueno, pues puedes obtener los contenidos. Lo que sí que es cierto es lo que cambia es la experiencia de navegación. Es decir, al final una persona que contrata Kiosk y más está viendo un producto que empieza y acaba. Y esto, además, con una experiencia de lectura quizá mejor, muy favorable sobre todo en iPads, etc. Y lo que viene siendo la tendencia es esta. Obviamente tú vas a poder ver el contenido en abierto, pero la experiencia de lectura es lo que estamos intentando modificar. Hay usuarios dispuestos a pagar porque valoran altamente tu marca. No he venido aquí a hablar del país, pero de verdad los datos de interés o de valoración de marca son elevados. Y, bueno, corresponde a una estrategia larga de monetización a largo plazo interesante. ¿A nivel de monetización de datos? Si realmente han visto la respuesta y si realmente la respuesta en la página online con respecto a esa otra experiencia a nivel de datos ha mejorado. Las tasas de conversión todavía son complicadas de analizar porque el usuario que te contrata aquí o es que más sigue siendo usuario tuyo en la web. Al final eso está muy... Lo que creemos que es importante en todo esto es no condicionar las campañas de display, es decir, la publicidad, porque obviamente la base de suscriptores siempre será más pequeña. Y, bueno, nosotros tenemos confianza en el display. Creemos que es un sector que seguirá creciendo y es interesante que podamos seguir apostando por él, claro. No solo nosotros, sino obviamente el resto de medios. En cualquier caso es un tema largo y me están echando. Muchísimas gracias. Gracias, Adrián.